Este pino representa el este de los ángeles, es el pino de sangre por sangre Cinco puntos, ya estamos llegando a ver que pedo Que rollo anda, pues bienvenidos a un video más El día de hoy vamos a hablar, o bueno voy a mostrarles un poco sobre La película de sangre por sangre de donde se grabaron dos partes importantes Una parte donde está el pino, que de hecho lo tengo aquí al fondo El plino del este de los ángeles que sale en la película de sangre por sangre Y también en esa parte es donde pasa un poco más abajo Donde choca el carro, donde agarran a Miclo y pues lo meten a la cárcel Donde ya llegan los policías Les voy a mostrar un poco, nada más para que lo vean, el pino Cómo está el lugar, un poco del pasillo donde llegaron Y también nos vamos a pasar a cinco puntos Que es donde cuando llega Miclo después de salir de la cárcel Va y se come unos lonches y todo, dicen que los tacos de ahí están muy buenos Vamos a ir a probarlos y pues a darle que andamos ahorita aquí en Los Ángeles, California Este pino representa el este de Los Ángeles Es el pino de sangre por sangre Famosísimo que sale ahí en la película Cuando llega Miclo y habla sobre que este pino representa el este de Los Ángeles Aquí en Los Ángeles, California Se ve bien Lugar turístico, la gente viene y turistea La bajadita donde se ponía la gente Al parecer hay una protesta de salvenelpino.com Métanse aquí en la página para que lo salven Quiere la ciudad Que pues es la encargada de hacer varias cosas aquí Tumbar el pino Pero pues este pino es demasiado emblemático Para Los Ángeles Sabemos por la película Mucha gente turista viene aquí Y pues andan haciendo lo posible por salvarlo Exactamente esta parte que estamos viendo Es donde choca el carro donde venía Miclo en la película Aquí es donde se les atraviesa a la viejita Y aquí es donde prácticamente chocan Más para adelante Si proseguimos Vamos a ver dos cosas interesantes Una primeramente es el callejón Ya sabemos que este es un lugar turístico La gente viene a tomarse fotos y todo Es el callejón donde se supone que venía el carro De este lado Y pues aquí es donde chocan Y acá es donde venían los policías Hecho madre Corriendo desde la parte de abajo Que es donde agarran a Miclo Les tengo una sorpresa en la Endy en avance Y acá está el pino Lo que se ve allá es el panteón Donde se suponen que entran a Juanito Después de que fallece por sobredosis En la película Recordando todo subjetivo Y llegamos a cinco puntos Famosísimo Dicen que los chicharrones aquí están muy buenos Y huele muy rico Y pues recordando que aquí vino Miclo Comerles unos lunches Porque estaba esperando desde hace tiempo Cinco puntos Los cinco puntos Cinco puntos Ya estamos llegando A ver qué pedo La raza conociendo aquí a Tigres Sobre la idea Sobre la idea Tres caminos Ahí me juntaba hermano también Así se va yendo por dentro el restaurante Ahorita vamos a ver qué pedir Unas fotitos acá Los Angeles Las señoras preparando las tortillas Y todo el pedo A mano Ah perro La vida es un riesgo Carnal Cinco puntos Y está el buen Miclo dibujado Venden menudito Venden de todo Tacos de carnitas Chicharroncito También ganaron el premio De los mejores De los mejores Veinticinco restaurantes mexicanos Los Angeles Perros Ah son culos Hombre y te los empachan con todo Tacos con lo que quieras ponerme de aquí Terminamos aquí en cinco puntos Muy rico la verdad Me gustó bastante Entonces Los recomiendo que vengan a echarse acá un taco Pidan de carnita De chicharrón El menudo también está bueno Me darles porque me trajo el gumi ¡Suscríbete al canal!